José Inés García Zárate, el mexicano acusado de asesinar de un balazo a la estadounidense Kate Stanley en el muelle de San Francisco en 2015, y quien para el presidente Donald Trump se convirtió en el ejemplo de lo peligroso que podrían llegar a ser los indocumentados en la nación, es inocente. Esa fue la decisión que se emitió hace poco en una corte de San Francisco, y sus abogados tienen un mensaje muy claro para quienes se apresuraron a condenarlo. Queremos declarar en contra del odio del presidente Trump, de la campaña anti-inmigrante y de la campaña de deportación. Ese verdicto, esa declaración que no es culpable, esencialmente es una decisión de justicia para la comunidad inmigrante. Zárate ya no tiene que rendirle cuentas a la justicia por esta acusación de asesinato en primer grado, porque oficialmente el jurado ha reconocido de acuerdo a la evidencia que se presentó en corte, que el arma que Zárate tuvo en su posesión aquel día se disparó accidentalmente. Stanley, de 32 años, simplemente estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. El abogado defensor dijo que su cliente encontró el arma en el muelle, detalló que estaba envuelta en una tela, y cuando García Zárate la desenvolvió, la pistola se descargó accidentalmente. Zárate se metió en problemas justo en tiempos de campaña presidencial. Cuando se produjo la muerte de este estadounidense, se descubrió que había sido deportado en cinco ocasiones, y el entonces candidato Trump aprovechó la oportunidad para poner el caso de Zárate, como el ejemplo del por qué se debe construir el muro en la frontera con México. Los abogados de Zárate han dicho que quienes expresaron criterios de culpabilidad antes de que se emitiera una decisión, y esto incluye al presidente Trump, tendrán que responder ante la justicia, porque según ellos, teniendo en cuenta la influencia que tienen en el mundo, no pueden emitir sentencias de culpabilidad antes de que la corte haya emitido su veredicto. Gracias por ver el video.